Música Hija, eres más fea que un frigorífico por detrás Y mira que son feos los frigoríficos por detrás, eh Madre mía, no veas si eres fea, eh Que a los tres días de la C aprendiste a nadar porque nadie te quería coger brazos Que eres más fea que pegarle a un padre Chiquilla, lo siento mucho por lo que te voy a decir porque es duro Pero cuando tú naciste, el médico le dijo a tu madre Lo siento, pero está viva Y seguidamente tu madre dijo Madre mía, qué fea es esta niña No sé si quedarme contigo o con la placenta De verdad es que debes ser la única persona que no llora cortando cebollas Porque es que cuando tú las cortas, llora las cebollas No lloras tú, lloras las cebollas De lo fea que eres Fea A ver por qué te crees que tu padre se compró el otro día una cartera nueva Si la tenía la otra, no la tenía rota Vamos a ver La cosa es que la compró porque eres tan fea Que se ha comprado la nueva para dejar la foto del rubio que viene Menos mal que tu madre no es hija única Porque te parió tu tía porque a tu madre le daba asco Así como suena Le daba asco De lo fea que eres Fea, fea, fea Ahora ya sé de dónde viene tu pasión por el túnel Porque es que cuando naciste, por si no lo sabes Te tuvieron en la incubadora con los cristales tintados de lo fea que eres Desde luego es que si te metiste a puta y todavía sigues virgen Será por algo, ¿no? Digo yo, digo yo No sé, piénsalo ¿Te acuerdas cuando de pequeño jugabas al escondite? Y nadie te buscaba Posiblemente fuese por lo fea que eres Mira, ¿ves estas gafas? Las cojo y las tiro ¿Y qué pasa? Que no huelen, ¿verdad? Pues eso te pasa a ti cuando tiras un boomerang Que eres tan fea que no quiere volver a por ti ¿No te acuerdas de ese día que estabas en el centro comercial? Y hubo un robo y no tenían pruebas Eso era porque habían apagado las cámaras de seguridad Cuando te vieron entrar por el centro comercial Fea Todos sabemos que la mayoría de los hijos son queridos por sus madres Cada madre tiene su forma de manifestar ese sentimiento Pero tu madre lo que hace es darte de comer con un tirachillo Es ejerciciarte con una rama seca Por algo será, ¿no? O no te la habías planteado nunca Eres tan fea que tu madre cuando eras pequeña En vez de darte el pecho te daba la espalda, joder Mira que esto es difícil, ¿eh? Pero tú lo has conseguido Que acabas de pasar por esa hora Y los obreros se han puesto a trabajar Me caigo en la leche A ver si pasa más veces, hombre Que no veas la hora esa a lo que está durando ¿Y qué me dices de otro día cuando te llevé al zoo? Que preguntaste por la jabla de los orangutanes Y te dijeron que si no sabía volver ¿Para qué te escapas? Joder Siempre amándome el numerito allá donde vamos Siempre Y no veas la que has liado con el tema este de la independencia No sé qué, ¿eh? Que Cataluña se quiere independizada para no estar en el mismo país que tú Que cago en la leche, madre que parido Y alguna explicación tendrás que tener Que todo el mundo cuando tiene el hipo No veas si nos cuesta quitárnoslo Que tú con mirarte al espejo Ya se te va alistando A ver si estás jugando me entra mi el hipo y se me quita, ¿no? A ver un poquito de utilidad Con la cara que tienes Eres tan fea que vas a una discoteca O a donde sea que haya música Y se apaga para que no la baile Madre mía si le da rabia a la música Que baile una fea como tú Llega un punto que es que eres fea en cualquier vida Porque es que ahí cuando te mueras Te van a tener que cubrir con rodajas de mortadela Para que te coman los gusanos Porque es que si no No va a haber manera Te lo digo yo, ¿eh? ¿Tú te sabes toda la historia esta De las cigüeñas que van a París y tal? Que hacen un viaje para traer al niño Pues contigo hicieron dos Uno para traerlo y otro para devolverte Fea Desde luego, ¿eh? Para que digan que luego hay paro y tiene trabajo Porque tú vas a la casa del terror Y sales con una solicitud de trabajo Así de fácil Mira, ¿ves estas gafas? Las cojo y las tiro Y se caen ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!